Hola, buenos días, bienvenidos aquí al canal de Pedro Barranco y sé que habéis visto en Facebook, habéis mandado bastantes preguntas sobre el tema de las mascarillas, las mascarillas que trabajamos en el equipo de rescate de accidentes de tráfico en bomberos, las mascarillas llamativas que llevábamos, de dónde eran o de dónde las sacábamos. Bien, esas empresas son unas mascarillas que se llaman Bow Mask, que sirven, para nosotros nos ha medido muy bien porque no nos empaña con las gafas ni con los cascos, sirven para cualquier tipo de polución o cuando estamos cortando cristal, cuando estamos dentro de los vehículos o simplemente cuando estamos trabajando en la ambulancia y queremos tener una protección. Os voy a enseñar una de ellas, ¿vale? Es estas de acá, estas son las mascarillas, tienen o bien una válvula o también tienen con doble válvula. ¿Para qué nos sirven? Vuelvo a repetir, nos sirven para trabajar en cualquier ambiente hostil, siempre y cuando que no sea un incendio, pero siempre a una distancia de seguridad, lo que es para polvo, partículas, si os metéis en la empresa de Bow Mask, lo vais a ver. ¿Y cómo funcionan? Es fácil, o bien nos las metemos directamente, ¿vale? Nos serviría para trabajar en un entorno más o menos normal, en un entorno de ambulancia, un entorno, pero si queremos trabajar con casco, lo que hacemos es el accesorio que viene, ¿veis? Es muy fácil, tiene un doble clic, cerraríamos, cerraríamos y ya la tenemos preparada y nos sirve para ajustar. ¿Qué es lo que hacemos? Ya lo tendríamos preparado para trabajar o bien en un momento dado, bajarnos o subirnos. Lo bueno, que si os dais cuenta, estoy exhalando, ¿vale? Y no me está empañando prácticamente nada. Esto nos va muy bien para nosotros, ¿vale? Vuelvo a comentar, tenemos o una válvula o doble válvula. Dependerá para qué necesidad lo tenemos, pero no solo pensar en ambulancias, bomberos, sino que también nos sirve para policías o en el entorno de la ciudad, o bien para ir en bicicleta, ir para en moto, andando, daos cuenta que por toda la polución que hay, ¿vale? Ahora nuestra compañera Ana. Vale, y como decía Pedro, hay varios modelos, este es el que me gusta a mí, también súper sencillo de colocar, abres, y a la oreja. Bueno chicos, pues muchas gracias, espero que os haya resuelto algunas dudas, si tenéis alguna cosa más me lo vais mandando por el Facebook. Vuelvo a repetir, tenéis de una válvula, tenéis dobles válvulas, ¿vale? Dependerá de lo que necesitéis, en cada necesidad, y sobre todo, hay muchos modelos de muchos colores, pero bueno, ya elegir el que vosotros queráis. ¿Dónde? Aquí. Ahí os podéis poner en contacto, Euroallergic, y ahí podéis encontrar todos los tipos de mascarillas, ¿vale? Gracias.